Hola a todos, soy Spanish y aquí os traigo un nuevo vídeo del Gate of Hell con el primer enfrentamiento entre americanos y alemanes en la campaña del norte de África obviamente, la que os he estado trayendo, esta ya es la cuarta misión normalmente las campañas que hago con Beatman son de cuatro misiones pero esta, como visteis en el trailer, tiene sorpresa ¿Qué haremos aquí? Pues luchar, luchar y luchar, no tiene más misterio tenemos que hacer una buena defensa a la alemana con este monstruoso Tiger que tenéis en pantalla que para él los Sherman van a ser papelillos pero bueno, los americanos no solo tienen Sherman, de hecho pronto lo veréis bien, empezamos aquí tenemos aquí el paso de Cacerine, mi versión del paso de Cacerine y aquí el vehículo tiene que ir hasta las líneas, ahí estáis viendo las líneas tenemos el Tiger, entregar el informe es el objetivo un Panzer, un Semioruga, un Antiaéreo también un Mortero, he visto un MG, hay mucha infantería pero nuestro objetivo es entregar el informe ahora mismo tenemos combustible y municiones o sea que podríamos ver de municiones cerca del Mortero pero no todo eso, mira, aquí hay más cositas, mira 1,88, hay una mar de apañado bueno, vamos al objetivo venimos corriendo aquí, habla con el oficial el Overs calma soldado, sí, sí, está la cosa como para que armarse efectivamente, vienen los americanos como ya habéis visto tenemos aquí un pequeño puesto improvisado alemán cortando el camino y de arriba tenemos la otra parte vamos a verlo con más detenimiento tenemos un 88, algo de infantería tenemos aquí un pack muy bien, pues nos toca defender nos toca defender con lo que tenemos hasta que el alto mando nos envíe unidades de apoyo sí, capitán vámonos, venga, chavales ya todo el mundo pasa mi control o al menos todos los que tienen que pasar este se va a dar vehículo estos dos vienen por aquí y ya hemos establecido la defensa tenemos otro mundo desplegado vamos aquí al vehículo antiaéreo vamos a poner por allá como han dicho los alemanes ya vienen los americanos así que muy atentos todos de momento no se ve nada tendremos paciencia ahí bien ya movimiento americano veis, se mueven por ahí también están subiendo la colina se van a enfrentar los del 88 de momento no es necesario que dispare con el Tiger ya comienza la batalla se acercan blindados no veo nada veo en la tofayola ahí vienen los vehiculitos vamos, esto ahora mismo es vehiculo de reconocimiento no hay nada de lo que preocuparse veis, suyo está afuera este va en breve, va a caer si no se lo cargan mis vehiculos de apoyo ahora mismo vehiculo de apoyo tengo para mi el vehiculo de apoyo es el Panzer de Mieruga de aero muy importante quedáis con estas caídas que aquí donde están las municiones tenemos el vehiculo de municiones obviamente pero para darle más realismo he metido voy a comprobarlo en un momento para que lo veáis veis, tiene un montón de cosas y si pasáis algún vehiculo por encima explota o sea, que pasa ahí así que el Tiger cuando se quede sin munición tiene aquí momento bien uno de sí de maravilla todos cazados cero bajas vamos a ver los americanos están mandando nueva infantería y se escuchan más vehiculos nada esto ya es un poquito preocupante porque esto tiene artillería te pega un sambombazo y te deja muñeco por lo menos mi infantería el monstruo mismo defensa vamos un poquito a los americanos a ver qué hace y así nos entretenemos bien, bien ese se lo está pensando la artillería sí me gusta que estemos nerviosas oh my impacto guapo de mortero en serio este es el plan y le necesito de la artillería bueno menos para mí no, no tienen nada que hacer mortero en flag hasta que no empiece a mandar a tanque los americanos esto es sacrificar tropas sacrificar tropas puedo hacer una cosa ser interesante que seguimos la batalla de cerca no nos puedo permitir tengo tropas de sobra y el médico ya atrás o sea que ahora mismo ah, es un Stuart era un Stuart me voy a atacar también el de la MG y el médico por si la cosa pone nerviosa es 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 lugar Venga, vamos a echar algo que no. Estoy de tiro al pato ahora mismo. No, en breve nos retiramos. Vamos a pegar unos cuantos disparos para hacer la gracia. Nada, nada. Eso es un Scott. Cuidado con eso. Claro, estos vuelan. Nos vamos a replegar de nuevo. Ya hemos pegado unos cuantos tiros, ha tenido la gracia. Pero nos vamos ya de aquí. Volvemos a las líneas. Recuerda el Tiger y vamos a ver qué vemos. Por si está operativa antiguera. O sea, antiguera no, es la artillería. Uff, mierda. El Scott no está a tiro. Y como empieza a disparar es... Bueno, voy a intentar decir la idea de algo. No, no, está ciego. El Tiger ahora mismo está ciego. Mi batería es bien. Vamos con el mortero. Vamos a reemplazar. Le damos un paso. ¿Ve? Ya está disparando la artillería. Tengo que cazar el Scott como sea o va a empezar... Míralo. Creo que es ese. Yo creo que sí, que le he dado. Mira, se miroga de culo. Qué huevos tienen los americanos. Normal que les pegaron las palijas que les pegaron. ¿Ha hecho algo? ¿Al Scott? No, era un Stuart que le estaba disparando, creo. Un norteamericano que no veo. No, no. No, no. No, no. Esa es cosa no se va a mover, eh. Tiene pinta. Como vamos de baja. Madre mía, la calidad del Scott. Inutilizado al médico. Y he perdido el Panzer. Vamos con el otro médico. Ah, pues al final es para mí que ha caído no es el médico. Vamos a intentar reparar el Panzer. Pero vamos, perdiendo el Tiger todavía la cosa está tranquila. Ahí está operativo el bicho, ¿eh? Está operativo. Dios, el Scott me está liando a poco, tío. Tengo que cazar al Scott como C, a ver, ¿o cómo? Vamos con el del bazooka. Vamos. Es lo único que se me está ocurriendo. Es el Scott, ¿no? De nuevo, me voy a dejar descansar. Mejor. Más tranquilo. Ahora puedo recuperar la línea. No, espérate. Esos otros coos, ¿no? ¿Ves? Otros coos ahí. Yo, 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 yo. Mejor radio. Bueno, de la mình fue quizá. Bienvenido. Mejor entonces unル Usually ir preguntar a través de esto. ¿Te aklieiremos? No. Es que no nos poni un al PSA ¿Qué, yo, 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 yo soy To technologies estar por GIS? Madre que mierda, una mierda de Skog. Porque no son Skog, ¿no? Si ves, o en la artillería esta que puede ir también, ¿eh? Estoy poniendo una cosa complicada con los tanques americanos. Vamos a tener que estar ya más pendiente del combate. Ustedes que me ha ganado el lío. Mira, 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 mira. Mira, me carga ya. Ya. La pierna la menos. No, tenemos aquí los centíos. Fuego de artillería cubierto, hombre. ¿Nos vas a tirar artillería también? No tengo miedo. Uf, vaya empasto que ha sido eso, chiquillo. Panzer. La única explicación. Ah, rifle también. Venga, ¿por qué no? Vámonos. Toma ya. Ahora de ahí, americano. No voy a poder conmigo. Pero no tengo muerto. Toma ya. Otra barbacoa. ¿Pasará por ahí encima la bala? Vámonos a ver. Vámonos a ver, ¿qué pasa? No, el Stuart, lo ha parado. ¿Qué están los cabrones usando los tanques para cubrirse? Aquí vamos bien, tenemos esfuerzo de sobra. Se la va a poner nerviosa. Le meto por ahí el cañón. El pack. Y la leoparda. Eh, otro ser más. Siete proyectiles, chiquillo. Este tiene que hacer daño, ¿eh? Y otro Lee que se va al carajo. Bandagen que están planned формate. Terminale. ¿Eh? ¿ize poderar han oído? ¡C Strán, trá иде Pepper! «Pasa Independent» ¡No, lo que se aplica! ¡No, lo que se ha al carajo! ¡No, ji как salió! ¡Ya! ¡Black ребен y sabe결! ¡Te mismo! ¡Si! Este hombre necesita municiones, no, este hombre, este vehículo, creo que me han volado, si, ve, lo sabía, me voy a llevar el camión, lo voy a llevar, vale, para el otro lado, me acaban de volar, el pobre Panzer, a ver si puedo llevar el camión, mira acá. O la cosa, mira, mira, hay unos cuantos tanques, pero aquí nos han dado también fuerte, ¿no? Se oyen blindados. Bien, ya van a llegar por fin los refuerzos, porque vamos. Tremenda paliza. Bueno, tremenda tampoco, pero estaba la cosa que estaba a puntito de joderme. Ah, hay munición. No, el tag ya no tiene misión inmune. Ah, ¿es todo el refuerzo? O les han dado. Eh, quieto. Ah, ese sí, sí, esto ya me gusta más. Ni me ha dado cuenta los esfuerzos Y he perdido un cimioruca Pero vamos, un cimioruca liero Tampoco Esto ya me gusta más Sí Esto ya me está gustando mucho más Y este como a demoliciones Así me gusta No puedes subir por ahí Vas a subir por las malas Bueno, de momento nos vamos para atrás un poquito Creo que la batalla ya se ha calmado Vamos a intentar recuperar las bajas Bien Hemos defendido y hemos conseguido aguantar Parece ser que vamos a atacar ahora nosotros Venganza, ¿eh? Un avión Es aliado, tranquilo, tranquilo Muy bien Ataca a los americanos Ahí está Están preparándose Vamos a atacarle Vamos a preparar las tropas Nos vamos a organizar Vale, ahí tienen algo Ah, un cañón Vamos a atacar las ¡Fuerza! ¡Mira! ¡Fuera! ¡Fuera! Creo que el mortero está tirando nada más que granada. ¡Oh! ¡Vaya plomo! Bueno, una cortinilla de humo no es un camino normal. Vamos con el Tiger que nos apoya por aquí. ¡Fuera! 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 ¡Joder! ¡Fue carlo, que broma! ¡No, no! ¡Hacen todo el mundo! ¡Nos están destrozando! Vamos a tener que hacerlo con el Tiger Creo que ya hemos terminado Vamos a destrozar el convoy No anda fuerte ¡Lo hemos conseguido! Sí, lo hemos conseguido No tengo mucho más que decir Salvo que dale a like, suscríbete O compárteme, vale, una de esas cosas Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós a todos